Música Que onda perritos, bienvenidos a un nuevo video de Simona Weddy Y en este video voy a llevar a mi novia de Jipear Pues como si ustedes saben, ya el Jipe ya tiene llantas Entonces pues va a pasar bastantes cosas Ahora estamos desayunando en el asimpedito Y pues vean que joya de nave Entonces pues vamos a darle, vamos a ver que show Vamos a comprar unas cosas para comer allá Y vamos a atascar un poco en el lodo Y esperemos que no nos quedemos atrapados Pero bueno, vamos a ver Y pues les quería contar que uno de mis negocios es con Exclusive Market Exclusive Market es una plataforma que te enseña a manejar la bolsa Todo lo que es el trading, todo lo que son gráficas Te enseñan a manejar perfectamente eso Para saber a qué hora invertir Y pues bueno, ahí estamos generando una buena ganancia De hecho, pues a la hora de inscribirte Aproximadamente con $1,200 pesos puedes empezar esto Y a partir de $2,500 pesos ya tienes un acceso de todo incluido Canal de Telegram y bono del 100% del depósito que tú hagas Entonces, desde que empiezas a invertir en esto, empiezas a ganar Obviamente es algo difícil Pero por eso hay los cursos Por eso la gente especializada de Exclusive Market te va a apoyar Te va a ayudar y te va a enseñar cualquier cosa que necesites sobre este tema Creo que es algo muy padre meterte como al estilo de vida de Wall Street Puedes ganar muchísimo dinero Depende también tú cuánto metas, qué tan inteligente seas Qué tan fácil te desenvuelvas con este tipo de negocios Que pues yo estoy aprendiendo poco a poco Esperemos más adelante pues ya hasta comprar un Lamborghini con este businessito Entonces pues les voy a recomendar bastante a Exclusive Market Porque aparte los maestros que tienen son muy buenos Ellos tomaron cursos con personas de Wall Street Entonces eso llama demasiado la atención Porque pues saben de todas a todas Además hay explicaciones de libros Hay explicaciones con videos Clases en modo real O también en modo demo Pueden descargar también Para que ustedes vayan viendo qué tan buenos son En este tipo de actividades Pero pues el chiste es generar una buena lana extra Entonces pues seguimos con el video Les dejo el link en la descripción Para los que quieran unirse a esta familia Que estamos haciendo bastante buena Todos los maestros La mayoría son de Europa Son gente preparada Son gente que sabe lo que hace Entonces creo que lo puedo recomendar al 100% Yo estoy empezando a generar Próximamente les voy a enseñar los recibos de lo que genero Y todo lo referente a estas inversiones Que se hacen en la bolsa Que creo que es el futuro Ya que pues ahorita en México En el mundo Se está yendo todo a la porquería Entonces con esto vamos a hacer Un ingreso extra bastante grande Entonces pues ahora sí Continuamos con el video ¿Estás lista para hacer 4x4? Está bien No, si te ves emocionada Vamos a hacer 4x4 Pero yo voy a manejar, ¿sale? No creo Adiós azul querido ¿Estás haciendo promoción a casa? Sí, a mi restaurante Ok Pues vamos directo a hacer 4x4 en este momento ¿Estás nerviosa? Muy nerviosa Quería quitar el techo Pero chance y me llueve Entonces mejor en él Vamos a pasar por el buen Max Que lo extraño muchísimo La bruta para los que no lo conocen La marajosa es mi perrito No vayan a pensar que es un cuate Es decir, mi perrito Y pues vean quienes se unieron ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás gordito precioso? ¿Cómo estás? Y pues Carla también se unió Sé que Carla es hermosa Si este video llega a 30.000 likes Llevamos a Max en el CTL1 Max Max, ¿quieres reaccionar al CTL1? Max ¡Pélame! ¡No, Carla! Ya estaba moviendo todo Hazte para allá Pégala aquí Nos hubiéramos traído un papel de baño Vean a Nicole No quiere ser babeada ¿Qué babeas mucho? ¡Eso! Vean esto Y la magia ahora sí Hay que desinflar esto Después ya bajamos un poco las llantas Para que no rebote tanto la camioneta ¿Se siente, no? Ajá Cabrón Vamos a ver si por acá podemos salir a donde yo quiero Porque la vez pasada venimos de noche Te estás grabando el cuello nada más Creo que la vez pasada venimos para acá Y llegamos un como laguito Entonces vamos a ver si podemos llegar ahí Creo que es más para allá ¡Miren eso! Tengo miedo Tenemos que pasarla, venga ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay se patina! ¡Tú mames! ¡Es puro lodo! ¿Qué tal? Pobres Max y Carmen Están mareados ¡Tú mames! Estuvo buena esa pasada ¡Muy buena! Mira Simon tus amigos Perich ¿Qué haces ahí? ¿Estás lista para bajar? No ¿No estás lista? Eso me gusta Espérate ajá ¿Y luego bajamos y qué güey? Simon ¡Ay un p***o lago! ¿A dónde vamos? Lo pasamos Ajá Entonces vamos después ¿Cómo que a dónde vamos después? Pues sí No hay salida ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos a ir por ahí? No Simon no eh No mames no eh Simon no ¿Por qué no? Pues porque no No porque está muy feo ¿Qué tal que está? ¿Qué tal que está resbaloso? No mames ¿Qué tal? Estás ¡Ah! ¡Loco! ¡Simon! Pues vamos a voltear De mi lado güey No sé si sea lodo eso Si es pangüeso Si nos quedamos a huevo No se ve que si está profundillo Voy a bajarme Sí Corre Ay cabrón Si está muy lodoso esto A ver si pasa Pero el pedo es a dónde vamos Bueno esperemos que no nos patinemos mucho Y pues Vamos a ver si pasa Siento que está muy lodoso Pero Pues mis nuevas llantas Son una chulada Vean Vamos a echarnos unas tomas Y como cuando te preguntan ¿Te mareaste en el 4x4? Están mareadísimos los pobres Pobrecitos Vamos a dejarnos un poco más del pueblo ¿Quién crees que vaya a vomitar primero? ¿Más? ¿Canda o yo? Puedes pasar a donde menos Te imaginas cuando estamos ¿Qué tan famosa crees que me hago Si me grabas Como mi sangre Muy Y creo que estamos en un rancho No, no ya Es un rancho ¿no? Por lo menos unas casas Sí Y ya no hay camino Creo que no es aquí Eso se ve Ah creo Sí, sí, sí A la mamá Madre Madre sí Aguas 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 Que les encantó venir Qué bueno que los invitaste Pobrecito Y pues bueno Se nos acaba de unir un cuate Que nos vio pasar Y dijo A ver Estos güeyes están totalmente perdidos No van para el lado que es ¿Verdad? Sí El buen Robert Ahí está Con su jeep Que pues está Más modificado que este Porque ese ya trae suspensión Creo que las llantas Son casi igual a estas O iguales Pero se ve bastante cool Tiene bastante equipo su nave Y está muy chingona Seguramente la han visto Ya en el canal Nosotros lo seguimos Está un poco más alto que este Ya como pueden ver Suspensión Está bien chida Aquí hay una suspensión Le urge suspensión al jeep Pero bueno Más adelante Creo que nunca Íbamos a llegar ¿Cómo van? Max Ahora sí Estos mareados ¿Verdad? Revueltos No, ya va a ver A muerte Ya va a vomitar Creo que va a vomitar Max Y pues ya empieza La lodadera La lodadera ¿La qué? La lodadera Y ya empieza La lodadera La lodadera La lodadera Siente que me voy a mojar Y pues Ahora sí ya llegamos A donde quería Hasta que lo encontramos Si no, nunca íbamos a llegar No había forma Vamos a bajar a los perritos Les pongo su Nada Si, sin correr No me explico Que no haya perro Ya se querían bajar Viendo Ok Vamos a darle Un poquito más arriba Y ya nos vamos Con unos primos A echar la comidita Entonces Hay que apurarnos Y en la noche Vamos a regresar A hacer otra ruta más Entonces Va a haber dos rutas El día de hoy A ver qué tal ¿Todo bien Max? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Carla? ¿Todo bien? Todo bien ¿Tú no sacas la lengua? No Entonces aquí seguimos Este güey Si no, no hubiéramos llegado No hubiera llegado La verdad A donde quería No sabía de dónde estaría En este momento Pero pues Me salvó Me salvó Y pues en la noche Vamos a hacer otra ruta Entonces va a continuar Este video Con esa ruta ¿Vas a ir? No ¿Por? Pues sí No sé Si tú quieres Sí Bueno Pues ahorita Toca el descanso De la ruta Estuvo bastante buena ¿Verdad? Buenísima Pero en la noche Vamos a ir por otra Que va a estar todavía Más dura Bien La calidad De que prendía las luces Carajo Vean el estado En que dejé la jeep La jeepeta Sofí Miren No parece Sofí Parece El zorro Sí Miserable ¿Cómo va todo Simon? La bata Un tobillo Un tobillo malo Miren que bonito Tesla Llegamos Desinfectada Ya la chupó el diablo Y pues va a ser Una de las pocas veces Que me vean con cubrebocas Siento que es muy Antistético Y para los que no conocen Mi primito Pues Alejandro Hola fans Mi perrita Hola fans Y pues este güey Tiene proyectos muy chingones Ahí luego les están enseñando Tienen unos departamentos Muy perros Que les voy a dejar Sus redes sociales aquí ¿Cómo se llama? Se llama Torre Santal En Ciudad Judicial Ahí están a la venta Por si alguien quiere Seguir Les voy a dejar aquí Apaga esa chingadera Lo voy a tirar En un lugar Para poder tirar Mi cigarro En el bote de basura No seas güey Y pues bueno El día de ayer Ya no pudimos hacer La ruta Porque empezó a llover Demasiado fuerte Y esa ruta Y esa ruta Está muy difícil Entonces me dijeron Mis amigos Mejor nos esperamos Y aparte necesitamos Ir varios Yo creo que próximamente Vamos a hacer Esa ruta Que está muy perra Está por balsequillo Y pues dicen Que hasta podría Raspar mi Jeep Que todavía le falta Puedes alzar tantito Esperemos que llegue pronto La suspensión Pero bueno En este momento Voy a acompañar a un amigo Que si quiere comprar Una nueva nave Vamos a ver Que nave es Ya verán Está entre dos naves Ahorita ven la primera Y después les enseño la segunda Y vamos a ver Que show Porque también me lo voy a prestar Para videos Porque pues es Un muy buen amigo Esperemos que lo preste Para algunos videos Porque la gente Es una nave muy perra Y pues vamos para allá Vamos a Mercedes Benz Entonces Y pues vean esta joya No tiene madre Vean los frenos Palenotes Lo mejor de estos Mercedes Son los interiores Yo creo Vean que chulada Aparte es AMG GTR Tiene algo de fibra En estas partes Está bastante cool Es un coche De 4.300.000 bar Aproximadamente Es una buena feria Pero creo que valen Totalmente la pena Vean los paros Es como un coche Para el malo De la película Literalmente Ahora vamos a escuchar Como suena Cuando lo prendes Aparte trae para destaparse Y para destapar los escapes Modo deportivo Y modo calladito Y pues vamos a prenderlo Vean que chula Hasta el botón Del Start and Line Está de poca madre Vean que interiores Que locura de interiores Miren este botón Es para ver Que tanto te quieres romper La madre Si le quieres romper La madre muy cabrón Pues ya lo pones a full Y si no Ahí le vas nivelando La pantalla Está de huevos El interior Tiene fibra Tiene fibra Más fibra El volante Está de lujo Este trae Un motor V8 Biturbo Y trae un poquito más caballos Que el GTS Trae 580 caballos Esta chulada Es que locura Modo Sport Sport Plus Ve como cambia el sonido Ya vieron Que locura No lo podemos acelerar Porque no quieren Pero Si no yo lo aceleraría Ya saben como me pongo Y pues mi amigo Quiero escoger el R8 Pero yo le dije La verdad Que escoge el GTR Siento que el R8 Hay muchísimos Y el GTR De Mercedes Benz Hay muy pocos Y es como único La verdad Los interiores Están muy perros Yo la neta No sé cuál escogería Esperemos que próximamente Yo me pueda comprar Uno de esas naves Estoy trabajando duro Estoy haciendo bastantes business Próximamente se van a enterar De un business Que estoy haciendo Bastante bueno Que pues Va a ser para ustedes Y pues también para mi Porque vamos a trabajar En conjunto Van a ser mis socios Así como lo escucharon Van a ser mis socios De la página De Ignite MC Entonces vayan a seguir La página Porque ya En poco tiempo En pocos videos Se viene la presentación Del esquema De negocios Que estoy haciendo Creo que es bastante bueno Creo que Pues nos va a generar Una buena ganancia A todos Vamos a estar todos contentos Y para los que no saben Ya pueden encargar Las nuevas playeras De TMC En la página De The Hat Globe Como ustedes saben Ahí pueden encargar Todas las playeras Que quieran de TMC A todos los estados Envíos Y por solo 350 pesos Eso son lo que cuestan Las playeras 350 pesos Ah La luz de Nicole Es fuertísima Que pedo Vean eso Que locura Está reflejando Hasta la madre Pero bueno Y pues con solo 350 pesos Pueden adquirir La playera De TMC Que aparte de todo En la parte de atrás Dice Eat my dust Entonces Está chingona Está muy rápido Y furioso Entonces pues vayan Aquí está la tienda Y seguimos ahora Si con esto